...apoyando a estos proyectos, como esto el musical, que después de la pandemia cobraron un poco más de auge y sobre todo pues que Lucero Mijares tome un proyecto como estos para poder impulsar su carrera. ¿Qué opinas y qué le aconsejarías? Yo creo que yo no soy nadie para aconsejar a nadie, pero yo quiero mucho a Juan Torres, me parece uno de los pocos productores serios de teatro en este país. Está haciendo un gran esfuerzo por hacer esta obra que es muy cara de hacer, con un talento espectacular y fuera de serie que me parece que es Lucero y estamos aquí para apoyarla porque es una niña educadísima, es una niña que conocí de bebé en su casa, es una niña tierna, es una niña que tiene muchísimo talento y muchísimo que dar y que vamos a estar hablando de ella yo creo que por muchísimos años en el medio del espectáculo. ¿Te gusta la historia del Mago de Oz? Me encanta, el Mago de Oz es una de las películas que más vi en mi vida, creo que la he visto 150 veces o más, se la estoy poniendo ahora a mis hijos para que la disfruten, Dorothy es un personaje que bueno, todo el mundo soñamos con hacer en algún momento, lo hicimos en la escuela, etcétera, entonces es una obra que me fascina, ahora quiero ver, esta es una versión distinta, más o menos con la misma historia, entonces tengo mucha curiosidad de verla y sobre todo con Lucero que tiene una voz espectacular. ¿A ti te gusta cantar? La he oído cantar en tiempos cortitos, como en videos que he visto y es fuera de serie, yo creo que el talento se hurta, no se hereda, así es que bueno, ahí lo trae en la sangre. ¿Has pasado claro que te gusta cantar? ¿A ti no te gustaría impunirte a un musical así como de este tipo? Sí, claro, bueno, sería un sueño, la verdad es que sí, y sobre todo de la mano de Juan, pues me encantaría, vamos a ver qué pasa en un futuro. Ojalá, imagínate que pudieras entrar también de ahí con la bruja. Imagínate, tengo cara de bruja, la voy a hacer muy bien. No es por eso, digo. Pregúntale a mis hijos, verás cómo me pongo bruja a veces. Anette, ¿qué viene contigo? Aparte de ver con la alegría, ¿qué más podemos ver contigo? Bueno, espero en un mes ya más o menos poderles anunciar mi nuevo programa en Azteca, estoy muy contenta, muy emocionada, es algo que extrañaba hacer mucho, no les puedo decir más, pero ahí seguimos, en la misma casa. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.